Música Mirá, hay lugares ahí de muralla ¿Hay alguien? ¡No puedo creerlo! ¡Lo maté a tra... ¡Vi! ¡Vi una! ¡No! ¡Soy el mejor jugador de Fortnite! ¡Lo lamento! Mirá, hay lugares ahí de muralla ¿Hay alguien? ¡No puedo creerlo! ¡Lo maté a tra... ¡Vi! ¡Vi una! ¡No! ¡Soy el mejor jugador de Fortnite! ¡Lo lamento! ¡Hay lugares ahí de muralla! ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? ¡Oh! Hay lugares ahí de muralla, eh ¡Ahí, ahí es! ¡Oh! ¡No puedo creerlo! ¡Lo maté a tra... ¡Vi! ¡Vi una! ¡No! ¡Soy el mejor jugador de Fortnite! ¡Lo lamento! ¡No sé cómo hice eso! ¡No sé! ¡Lo injustito! Había como... Después van a tener que ver el directo de nuevo Había como... ¡No sé cómo hice eso! 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 ¡No sé cómo hice eso!